Música Acá estamos con uno de los goleadores, el que hizo el golazo Federico Tabaré, buenas noches Fede Y bueno, con el gran, ¿no? ¿El hombre araña? Sí, sí, gracias a Dios, bueno Se me viene dando el gol La verdad que veníamos un partido duro, cerrado Por ahí no nos estaban enseñando cosas que trabajamos la semana Pero siempre confiando Siempre confiando en el trabajo, ¿no es cierto? Que venimos haciendo Y nada, contento por el gol y que sirvió para sumar a la victoria Con el pichón que este es el que me banca siempre Felipe, ¿no? Felipe, Felipe Bueno, pero fuiste directamente a buscarlo Porque sacaste un zapatazo, la pensaste, ¿cómo estás manejando en tu cabeza? Sí, sí, desahogo porque, como te decía, ¿viste? Estaba medio cerrado el partido ahí Lo empatamos rápido Y nada, ellos estaban esperando ahí Y nada, siempre, ¿viste? Hice una jugada que intento hacer Trato de leer ahí cuando está el hueco Y bueno, gracias a Dios salió y sirvió para ganar Capitán, hay que manejar un grupo que hoy perdía 2 a 0 ¿Dónde sentís que estuvo la clave para dar la vuelta? Nada, en la confianza En seguir apoyándose en el competidor Creo que este grupo viene de adversidad tras adversidad Y siempre se levanta Siempre labura, siempre entrena Nunca hay que... Así que nada, compañerismo En el seguir creyendo en nosotros Que nada, nos levantamos un montón de cosas Situaciones malas, lesiones Un montón de cosas que nos vienen pasando Y nada, este grupo sigue yendo para adelante Y creyendo y confiando De que tenemos equipo para pelear Fede, bueno, dedicado a quien va, ya lo sabemos Sí, a mi nene, a mi señora Que son los que me bancan siempre A veces no pueden venir Y sufren atrás de la pantalla Así que nada, a la familia A mis viejos, a mis hermanos Que me bancan siempre Así que nada, para toda la familia La familia que siempre nos bancan Fede, gracias a seguir el éxito Dale, gracias a vos, saludo Vení que estamos con... No hiciste un gol Pero sacaste una tremenda en el final El señor Fernando Chopper Rigoni Contanos las sensaciones de este partido Son raras Yo me mando la cara del segundo Teniendo salida limpia Pero bueno Antes de este partido lo terminábamos perdiendo Hoy tuvimos la posibilidad de Sacar esto adelante Porque de a poco con trabajo Nos vamos haciendo fuerte Y nada Sí, eso es mi trabajo Es lo que tengo que hacer Y gracias a Dios se nos dio Y nos llevamos tres puntos Y podemos festejar un día El padre tranquilo y feliz Tan fuerte de la cabeza, Fer Porque es increíble Como levantaron este partido hoy Sí Primero Antes que nada Hay que respetar a la gente Que estuvo antes Sí Como fue Leo De una historia en este club Pero la realidad es que Cuando llega alguien Y como cae bien en el grupo Como pasó con Juan Los jugadores terminan respondiendo Porque hay un cambio de aire No es por A o por B Hay un cambio de aire Como cualquier en un trabajo Gracias a Dios se nos dio Hay muchos chicos jóvenes Que hay que seguir apoyándolos Que se tienen que hacer Los otros los grandes Los tenemos que hacer cargo Y a poco lo vamos sacando Esto es tiempo No hay magia Es trabajo que lo estamos haciendo Y gracias a Dios A poquito las cosas se nos van dando Decimos en la transmisión Pareces uno más El cuerpo técnico hoy Eras increíble Creo que es por lo que marcás vos Por tanto chivo que hay en el plantel ¿No? Sí Aparte Primero que Juan me lo autoriza Si no Yo me quedaría callado Y no lo haría Juan me da el apoyo Y siempre es algo que se ve Que es imposible Que un técnico Y un ayudante Todo Quizás más de la parte defensiva Lo mío Y tratar de hablar con el arquero De trabajar algunas cositas Detalles No es que van a ganar un partido Quizás es más de aliento Y darle para adelante a los chicos Como vos decís Y bueno Nada Cuando tenemos ganas Un grupo que tiene ganas De las cosas salgan bien Estos partidos los podés ganar Pero bueno Gracias por la charla Te tenía que agarrar Porque no podía ser Que no hablabas Y hoy vos decís Marcaste un error Pero también un acierto Hay que marcarlo La que te vas al piso Es tremenda Porque era un misil Adentro no se nota mucho Pero bueno Venimos para eso Yo me voy a tirar la cabeza A mí hoy El club confió en mí Y dentro de mis posibilidades Voy a hacer lo posible Para que a camioneros Le vaya bien Espera ¿Quién me ha dedicado? A mi hijo Adante siempre Que lo amo con mi vida Y que cuando no quedan fuerzas Él es el que te empuja Dale hermano Gracias Gracias Pasaba Fernando Chopper Rigoni Y para que tenemos Venite Acá tenemos Perdón La desprolijidad Pero le hicimos En la anterior cancha En el asturiano Porque acá del local Le tenemos que hacer una nota Claramente el señor De este equipo Que hoy Levantó un partidazo Juanma Contame un poquito Y sabíamos que ellos Tenían jugadores grandes Que la intensidad Que tienen en el primer tiempo No le iban a poder sostener En el segundo Así que la idea Era En el primer tiempo Sostenernos un poquito Más la pelota Para hacerlos correr No nos salió bien Tenemos poco tiempo De laburo A poquito Eso lleva tiempo Y bueno A poco Lo vamos a ir encontrando Más ese pase de apoyo Es entre línea Y bueno Ya en el segundo tiempo Se notó ese desgaste Que le generó Y pudimos Sacar la ventaja Que sacamos Fue un minuto Que lo pasamos para arriba Y ya después Nos dedicamos a defender Pero creo yo Que la clave estuvo En generar el desgaste En el primer tiempo Fue justo El resultado Para mí Para nosotros también Lo decíamos Fuera Está yendo El equipo 2 a 0 abajo Sí, sí Pero bueno Está bien Cuando uno Decía abrir los partidos Y jugarlos Creo que es un riesgo Que uno decide correr Y lo hago Porque creo que Tenemos los jugadores Para poder hacerlo Tenemos un buen pie Tenemos jugadores Muy valientes Que van de frente Que no se achican Entre ninguno A ellos lo demostraron A ellos lo demostraron Porque íbamos 2 a 0 Y levantaron la cabeza Seguían defendiendo Esperamos nuestro momento Para atacar Y además Cumplimos el orden Que teníamos Un plan de partido Así que bueno Eso a mí Como entrenador Me satisface Los chicos siguen Debutando Hoy se le dio A Bruno Galván ¿Cómo lo seguís En la semana Lo estás bien cometido ¿No? A todos Yo creo que Los chicos del club Es el El recurso más importante Que tiene Camioneros Hace muchos años Estamos trabajando Muy bien Inferiores Todos los entrenadores Que hubo Emiliano Mazola Demián Crisky Demián Laliens Bueno No me quiero olvidar Ninguno Pero han pasado Un montón de entrenadores Que han trabajado muy bien Con todos los chicos Y creo que Yo me siento Una afortunada De poder enfrentarlos En primera De poder dar la posibilidad Que ellos jueguen Y bueno Sé que Por toda la experiencia Que tengo trabajando Con ellos Sé que van a responder Así que bueno Estoy tranquilo En ponerlos Juanma Gracias Éxito Y bueno Feliz día Del pare para vos Y para toda la gente Del verde En el domingo Que se va a poder Fetejar tranquilo Sí, sí Muchas gracias Saludos para todos Los padres del verde Y bueno Arriba Ahí pasaba Juan Manuel López El técnico de este equipo Abrazo grande A toda la familia De Camioneros Y un feliz día Del padre Para todos El domingo